Basado en un potente chip de inteligencia artificial y algoritmo de aprendizaje profundo de desarrollo propio, Dahua lanza Witsense, una amplia gama de productos y soluciones de inteligencia artificial. Witsense no solo trae inteligencia a los sistemas de seguridad, también hace que los productos de seguridad sean más asequibles, más simples y más prácticos. Ahora, los sistemas de seguridad con Witsense ya no necesitan configuraciones complicadas ni hardwares costosos. Ha llegado una era de seguridad inteligente más rentable. A través de algoritmos de aprendizaje profundo, SMT Plus y protección perimetral permiten a los usuarios centrarse en personas y vehículos, y filtrar falsas alarmas irrelevantes para eliminar posibles amenazas. SMT Plus se puede habilitar con solo un simple clic, simplificando la operación y el control para los nuevos usuarios. Con Witsense, los sistemas de seguridad inteligente pueden habilitarse rápidamente con una configuración simple. Las funciones de protección perimetral de la cámara termográfica puede identificar personas y vehículos que violan las reglas preestablecidas, proporcionando máxima protección día y noche. A parte de garantizar seguridad, la función de reconocimiento facial también puede identificar clientes VIP, creando mayores valores comerciales para los usuarios finales. La cámara de disuasión activa Witsense puede advertir oportunamente a los intrusos con luz blanca y sirena, y al mismo tiempo, envía notificaciones PUSH a los móviles de los usuarios, permitiéndoles actuar y responder a la situación en consecuencia. La función de búsqueda rápida de Witsense permite a los usuarios elegir un tipo de objetivo para localizar rápidamente a las personas y o vehículos sospechosos después de un evento. Witsense también ofrece búsqueda de imágenes. Y funciones de búsqueda por atributos faciales para localizar rápidamente objetivos y evidencias de vídeo, ahorrando eficientemente el tiempo y costos laborales en la búsqueda de eventos. La función de codificación de inteligencia artificial pone énfasis en personas y vehículo al codificar, asegurando la claridad de la imagen objetivo, ahorrando al mismo tiempo espacio de almacenamiento. Witsense se adhiere a estrictos estándares de seguridad de datos, garantizando una protección de datos totalmente confiable para todos sus usuarios. Con la contribución de Witsense, los sistemas de seguridad de inteligencia artificial serán más inteligentes, más precisos, más enfocados y más convenientes. permitiendo a 180 países y regiones en todo el mundo compartir una nueva era de inteligencia. Con su misión de permitir una sociedad más segura y una vida más inteligente, DAHWA continúa con la innovación. DAHWA Witsense implementa un sistema de seguridad inteligente, permitiendo que todos disfruten de la inteligencia artificial y beneficien a todos. DAHWA Witsense DAHWA Witsense DAHWA Witsense DAHWA Witsense